¡Qué pollo! Hola, Sammy ¿Quién es perraco? ¿Quién es uno hijo de 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 perraco, papi? ¿Quién es hermoso? ¿Quién es hermoso? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Un mensaje a él un mensaje al papi, un mensaje al papi del día al padre, un mensaje una risita por papá, a ver, una risita, una risita papá, una risita, una risita una risita por papá a ver, dígale, papi, dígale, papis dígale, papacito a ver, hola, hola Sammy ay, que vergüenza, yo estoy desnudo a ver, a ver, a ver, usted que hace despierto a esta hora de la noche, mi amor usted que hace, a ver, a ver, a ver, a ver, explíqueme eso, como es que es explíqueme, ganguéeme, a ver, como me gangué, a ver, ganguéeme qué, 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 no lo que esas cejas hermanito ¿quién es una hija de una dispao? ¿quién es? ¿quién es? qué, mi amor, qué pasó cuente, qué, qué pasó a ver, cuente, qué piensa de la vida a ver, qué piensa, mi amor qué, qué, cuchi, cuchi qué, cuchi, cuchi, qué piensa a ver, a ver, qué suspire, suspire suspire, suspire, suspire ¿qué pasó? psa psa ¿lego? hola, mi príncipe ay, mi vida, un mensaje para ese papá a ver, qué le manda a decir ese papi que feliz día al padre que Dios lo bendiga que le llene de mucha salud y que lo cuide ¿cierto, mi amor? sí, feliz día papi dígale feliz día feliz día de Sammy besitos que vuelvas pronto a ver, mi amor a ver a ver no sé qué mirando esa cámara solamente brucea a mí a ver si me manda un saludo a mí, mi amor cu, cu, cu uy, qué suspiro le mando un suspirito ¿sí? otra, 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 otra vez uy, Jesús uy, María ay, María ¿y qué? ¿dónde está? José un besito, un besito luna oíla, oíla, oíla chao a ver, adiós 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 adiós